No, 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 señores, señores, estas maduritas, estas betuquitas, estas apirantes a momia, no se quieren caer de la mata, oche, llegó el malo, 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 llegó el malo de las redes, de punta a punta en el hemisferio, al pan, pan, al vino, vino, y como siempre sin pelo en la lengua, señores, pero todos los refraneos míos, se lo están robando en RD, y están haciendo podcast y programas con ellos, es la palabrita mía de que viene geriondo, balsa de geriondo, ya tienen un programita ya, y no termino bien de decir mi bandera, llegó malo, llegó malo, llegó malo, sin pelo en la lengua, al pan, pan, al vino, vino, ya es un programa, de que sin pelo en la lengua, y pero ustedes no tienen creatividad, que tienen que robarme, mi refraneo, ya pusieron una cabaña, por allá de que cabañas, arracavaca, diablo, por lo menos dele los créditos al tipo que inventó toda esta vaina, mira esto, mira esto, mira esto, señora, Wanda, 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 ha desacatado a todos los tigres, Wanda dijo, si no puedo tenerle el negocio de mi nieta, voy a tener el negocio de mi cuerpo, y se ha tirado una foto a los Yailin, se ha tirado una pose a los Yailin, y dice que ella está más buena que Mami King, dice ella, yo no he tenido que cortarme la tripita ahí abajo, yo no he tenido que mandarme a estrechar nada, como Mami King, que tuvo que mandarse a reconstruir ahí abajo de tantos ripios, eso dijo la mamá, no lo digo yo, dice ella, por lo menos a mí no me han dado todo, como le dieron a la hija mía menor, y ahora voy a gozar con este cuerpo que Dios me dio, oye esto, se meten al cirujano, se jalan todo el pellejo, y ella dice, este cuerpo que Dios me dio, dicen ellos, ay coño, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí, ponga la foto, ponga la foto, mírala ahí, a ella y a Yailin, que ella es la competencia de Yailin, y viene Wanda con su only, si Wanda viene, picante, picante, al diente, viene para recoger todo el menudo que haya, real, 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 hay una fotito por ahí que mandaron, y que el tipo que sale con ella en el video, es el ex de Mami King, coño coño, pero ella no puede ser tan sucia de comerse el marido de la hija, pues verdad, entonces los rumores que habían, como que a Noel, ella le hacía golo, golo, yo no sé, por ahí es un lío de ellas, que Yailin es la que tiene que hablar, Yailin no se atreve a hablar, yo no sé cuál miedo que Yailin tiene, que Wanda la agarre y la apalta, o que la Mami King la agarre y la apalta, pero la única que tiene miedo es que no se atreve a hablar, mírala ahí, ¿qué piensas tú? ¿piensas tú que está mal que Wanda con dos nietas y dos hijas, se tire esa foto, que Wanda salga así de celci? Le digo la verdad, hay que se quille, mucha gente, hay vieja rastrera, la edad es un numerito que lo inventó el diálogo, que se inventó para que tú sepas cuándo naciste, pero eso no es nada, date vida, tú, 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 a lo mismo, aterícate todos los pellejos, recógete la teta, recógete el mondongo, ponte ese cuerpo de 15, aunque tenga la cara de 60 y de 80, ponte ese cuerpo de matrimonio, aunque tenga la cara de divorcio, y vámonos para la calle a gozar, y a disfrutar, lo único que Wanda se va a llevar en esa caja vacía y fría, a esa tumba, es la goza que ella está dando, y dando sevilla y julepa, y comiéndose todo eso menorcito real, vamos a dejar de ser hipócrita, que todita de ustedes, la mayoría mató a ustedes, quisieran tener el cuerpo de Wanda, todita ustedes quisieran lucirle así, a los 50 años de Wanda, mírala ahí, mírala, 50 lo que tiene, bueno mami, quien dijo que ella tiene 10 años, diciendo que tiene 37, entonces 10 y 37, con 50 real, pero se ve bien, se ve dura, y es lo que yo le digo a mis mujeres, yo no estoy en contra de la cirugía, al contrario, si te tienen que recoger el mondongo átero, si te tienen que recoger la tetica que están en el ombligo, y ponértela mirando para el cielo, póntela, real, no permita de que tu hija se vea mejor que tú, porque ella es joven, y de que tú vieja, vieja el viento, y tumba árboles, y tumba edificios, real, así que cuando tus hijos te dicen, mami, tú estás vieja, palipo de tu maldita madre, trauma envidiosa, porque muchas veces son las hijas envidiosas, que no quieren que tú te hagas tu lipo, y te hagas tus tetas, y la niesta, de que ay, abuela, abuela mía, la mujer coge gusto toda la vida, tú agarras una vieja de 80, esa vieja grita, se saca los dientes por ti, se grita como una chivita, y ve, 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 ay Dios, yo nunca he cogido una vieja, pero los que han cogido vieja me han dicho, oh, eso es apoteósico, el que se coge una viejita, eso es apoteósico, porque como comer gelatina con los teos, su maldita madre, mira esto, me mandan esto, y que marón, que tú opinas de lo que pasó con el muchacho Melvin y con la Berni, oye, Melvin, tú tenías que ir con una tabla, que se le hacía en el caco, y ya, real, el que se ponga a hablar de tu vida personal, el que se ponga a hablar de tu familia y tus hijos, tú vas con una tabla, y le debarate el caco, y ya, apoyo mil por mil al que le debarate el caco a otro, real, porque si tú tienes o varios, si tú tienes grano para tú hablar cosas personales mías, te lo grano cuando yo vaya con la tabla y te las pongo en la boca, porque te voy a sacar los sesos por la sema, por la mierda, real, vamos a dejar de mierda, eso no es farándula, lo que hace en RD, lo que hace en RD, esa suciedad, ustedes ya escucharon a Melia, como le decía a Vitaly, yo sé cosa tuya, esa es farándula, esa es farándula, balsa de sucios y ratreros, balsa de aquerosos, balsa de geliondo, esa es farándula, hablar cosas personales de otros, esa es farándula, balsa de aquerosos, balsa de muertos de hambre, que hacen eso para ganarse dos cheles, toda esa basura y toda esa aquerosidad que hacen en RD, es porque allí hay un programita que le da cuatro mil pesos quincenales y tienen que buscarle su vida como de lugar de lo bota y como son unos infelices arrastrados, recoge cheles que no tienen nada, tienen que acabar con otro para buscar lo vio, real, y esto se acaba cuando tú le hagas sí, pa, entre la boca a tu maldita madre, sácame del aire.